¿Tú tienes mejores amigos? Tres, cuatro. Habla duro. Cuatro. Ah, ¿tú crees en eso? Ah, sí, porque los que estén como buenos amigos... ¿No están apoyados? No, no me han apoyado. ¿Pero la larga falla? Puede ser, pero al final ya uno no tiene que ver eso, solo avanzar. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, pero ¿nunca te han defraudado tus mejores amigos? Hasta ahorita no. ¿O alguno sí te ha defraudado? No, cosas pequeñas, pero se entienden. Si hay una razón... ¿En qué te falló tu mejor amigo? A ver, el otro era un vago, porque teníamos que producir una empresa juntos. ¿Y? Y no quiso, se echó a su plato a jugar play y ahí se quedó. ¿Cuál? ¿El flaco? No, otro, otro. A ese no lo conoce nadie. ¿Ya, y ese man? El flaco. No, no, el flaco... ¿Y por qué hay más sentido para atrás? ¿No creyó en tu proyecto? No, es que a él no le gusta hacer muchas cosas, entonces... No quiso, porque además tenía que salir eficaz, tenía que hacer proyectos, pues... No quiso, jugué a play. Y no quiso nada, hacer nada, y solo se echó a su casa a ver televisión. ¿Y juega a play? Sí, juega a play. ¿Tú también juegas a play? Sí, ¿cuál? ¿Con él? Él no. ¿Son ustedes los mejores amigos? No, compa. ¡Compa! El título de mejor amigo nunca me va a gustar tenerlo porque es como que mucha responsabilidad. ¿Por qué mucha responsabilidad? Porque si uno llega a playar, ya como que las cosas cambiarían, y una persona, las personas siempre van a discutir porque es naturaleza humana, o sea, no todo va a ser perfecto todo el tiempo. Pero los mejores amigos solamente tienen los... ¿Cuántos años tú tienes? 19. ¿Y usted? También 19. Ah, los mejores amigos solamente tienen los jóvenes, porque ya nosotros los que tenemos más edad ya no tenemos mejores amigos. Claro, solo... ya a la edad ya solo es compa. Como este, ya a los 21 ya le digo compa, ya por la hueá. Ah. Ya. ¿Usted sí cree en los mejores amigos? Sí, hasta que me aflauden. Ahí ya valió. Ahí ya creo que ahí ya murió. ¿Usted lo va a defraudar o no lo va a defraudar? Este mal me dejó de hablar... ¿Cuántos días fueron? Como tres días. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque se cabrió por una huevada. Yo no le dije nada, yo sabía que el man solito iba a volver a hablar. Uy, qué marica. Ahí está, volvió. ¿Y si? Como perra arrepentida. Oye, pero... El man se... ¿Por qué se cabrió? ¿Qué le hiciste? Porque se puso celoso por una pelada. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira por eso! ¿Por qué fue entonces? Porque estuvo bueno... Eh, perdón. Te pusiste celoso porque iba a ayudar a una pelada. No. ¿Por qué? Necesitaba... ¿Cómo comunicarme? ¿Ah? ¿Y? Y yo le tenía un teléfono a él. Lo quiso después de quitarmelo. Y te iba a tener plata para pagárselo. ¿Me lo quito? ¿Cómo? Yo le dije porque se lo quitaba. ¡Para una pelada! No, no te dije por una pelada. Dije que iba a ayudar a alguien. ¡Es una pelada! Pero necesitaba mi ayuda. ¡Ay, tú sí eres! ¿Pero la man te defraudó o no te defraudó? No. ¿Seguro? Seguro. ¡Ay, tú también te mentira! Ni siquiera te dije que... ¿Y tú no lo has defraudado? No sé. No me acuerdo. ¿La man no te ha defraudado o sí te ha defraudado? ¿Más que no le ha dado comida? Yo creo que defraudar no, pero sí me ha hecho esperar bastante. ¿Te ha hecho esperar? Hasta dos manos no lo hago esperar. Sí, pero a mí no me gusta esperar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque...